muy buenas amigos culés qué tal estamos xavi ya está en eeuu y va a dirigir los entrenamientos antes del gran choque del clásico contra real madrid el entrenador del barcelona nada más pisar las tierras americanas obviamente ha conocido personal personalmente al mejor delantero del mundo el crack polaco robert lewandowski pues bien xavi tras verse con robert ha confirmado este brutal bombazo atención robert lewandowski va a ser titular madrugada de sábado al domingo en el clásico contra real madrid y el crack polaco le dijo a xavi textualmente que va a marcarle a real madrid cuatro goles como hizo cuando jugaban el borussia dormund esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas preparados madridistas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo